Carolina González es la profe del taller de Gualdof, que se dicta en Casa de la Cultura de la Ciudad de Roldán. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Está destinado para chicos de entre 5 y 12 años? Bueno, la profe nos va a contar más detalles, para desaznarnos, por supuesto, a nosotros también. Bueno, este es un taller que es abocado para niños, entre 5 y 12 años aproximadamente, y va acompañando el proceso de la obtención de la lana, bueno, y todo lo que podemos hacer con ella a través de nuestras manos. Y el taller consta de juegos, canciones, rimas, cuentos que van acompañando ese aprendizaje. Se dicta los días miércoles de 18 a 20 horas en la Sala de la Cultura. ¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo este tipo de actividad? Que no abunda, digamos, nosotros que cubrimos la región, no abunda este tipo de actividad. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, yo soy maestra de nivel primario, y ahora en este momento estoy participando como maestra Valdorf en una escuela, en un espacio educativo en Ibarlucea. Y, bueno, también tengo formación en labores con orientación en pedagogía Valdorf. Así que surge un poco desde ahí, de acompañar las infancias con otras pedagogías. ¿Qué evaluación debe hacer de los alumnos, del trabajo, del día a día y en el progreso de este taller? ¿A qué te referís? Digamos, sí, ¿cómo lo ve el desempeño de ellos? ¿Van captando la idea, el objetivo? Sí, la idea es también un poco recuperar el amor por lo natural, el respeto por todo lo que nos brinda la naturaleza. Veneramos un poco eso. Y entonces con mucho amor y con mucho cuidado también creamos cosas maravillosas con nuestras manos. Y ellos lo súper toman porque es algo natural, que viene con el niño ya. Y vamos recordando también porque es algo que ellos traen los niños. Así que súper bien, súper bien. Y les encanta jugar, les encantan las rimas, los cuentos. Vamos aprendiendo todo lo que es las técnicas de tejido a través de otra forma un poco más divertida o un poco más a través de imágenes también. Sí, 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 hay espacio. Así que son todos bienvenidos. Gracias. Gracias.